No veamos esto como un mal necesario. O sea, algo que es bueno, estamos contra la pared, no nos queda más remedio, tenemos que hacer el ordenamiento monetario. No nos queda más alternativa, tenemos que unir las monedas, tenemos que unir el tipo de cambio. O sea, quedarnos con una moneda, tenemos un solo tipo de cambio. No, 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 no. Esto no es un retroceso. Esto es una medida que nos permite estar en mejores condiciones para impulsarnos, para enfrentar el contexto actual y salir adelante en ese sentido. O sea, no es algo que estemos haciendo porque no queda más remedio que bueno, hay que renunciar a un sistema que tenemos financiero en el país, vamos hacia otro, que renunciamos a las conquistas. No, 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 no se trata de eso. Por lo tanto, al ordenamiento monetario démosle la bienvenida. Es algo que necesita el país, es algo que podemos hacer y es algo que nos va a dar más beneficios. Y por lo tanto, tenemos que estar preparados para enfrentarlo en ese sentido con una visión práctica y optimista. Marino planteaba, bueno, hay empresas, como puso el ejemplo de la gastronomía, hay otras que van a tener un ajuste, que van a estar en pérdida, hay otras muchas que van a salir mejor. Y sabemos aquí, por ejemplo, se van a beneficiar los exportadores. Estamos incentivando la exportación de bienes y de servicios. Vamos a favorecer a las empresas nacionales que tributan para la sustitución de importaciones, que hoy están en desventaja, porque los productos importados, como explicamos ayer y hoy, son más caros. O sea, que el cambio es para bien, es para bien, tanto para bien del sector empresarial como de la población. Porque como dijimos ayer, sin un desempeño económico favorable, sin una creación de riqueza, no hay prosperidad. Por lo tanto, todo lo que hagamos en función de mejorar el desempeño económico del país redunda en una mayor prosperidad para la población. Por lo tanto, digo esto en el contexto, hay que seguir informando, hay que dar más espacio, pero esto es una medida para el bien de todos. Una medida que en este momento, aparte de que se justifica y es necesario hacerla, es para el bien del país. Y yo creo que vamos a agradecer también el incremento salarial, porque él decía que estamos subsidiados aquí, estamos subsidiados allá. Yo creo que el hecho de que el salario sea la principal fuente de ingreso y retribución de las personas, lo vamos a agradecer a todos los cubanos. Y va a incentivar la motivación por el trabajo. Y mira, Randy, va a ser difícil vivir en Cuba sin trabajar, teniendo la capacidad de hacerlo. Esa es una queja de la población, ese es un elemento que tenemos que resolver. Hay muchas gratuidades, muchos subsidios, y hay que buscar la manera que la gente tenga realmente una motivación, un incentivo y necesite trabajar para poder vivir. Nosotros, todo el apoyo a los vulnerables, todo el apoyo al presupuesto del Estado, a las personas que tienen discapacidades, que tienen problemas, que no están aptos para el empleo, le daremos todo el apoyo. Pero el que tiene las condiciones y está apto para trabajar, que trabaje. Y esas condiciones que crearles es la única manera que tenemos de salir adelante. Por lo tanto, démonos la bienvenida al ordenamiento monetario, preparémonos para eso, es para bien, saldremos adelante. Y frente al bloqueo, no solamente resistiremos, como siempre decimos, continuaremos avanzando y desarrollándolo.